En este segundo vídeo de la lección 6 vamos a estudiar el himno Aton de Agenaton y en general la religión de Amarna. Aunque como hemos visto en el vídeo precedente Aton está presente ya en los reinados de los inmediatos predecesores de Amenhotep IV, es el propio Amenhotep IV, después llamado como sabéis a Agenaton el creador y definidor de Aton como divinidad nueva e independiente. Esta nueva divinidad fue definida en un primer momento como Re-Aractes-Aton y mantuvo una vinculación con las formas antiguas y tradicionales de la divinidad solar, por eso se le representó con forma de halcón o con forma humana y cabeza de halcón. En el año 3 de reinado de Amenhotep IV se inauguró un primer recinto para el culto de Aton en forma de un gran templo situado al este del templo de Amón en Karnak. Este templo fue completamente desmantelado después del reinado de Agenaton pero de él se conservan los llamados Talatat, una serie de bloques de piedra decorados que fueron reutilizados en construcciones posteriores en la misma Karnak. Es en estos Talatat donde se documenta por primera vez el nuevo estilo artístico de carácter expresionista y que rompe completamente con la tradición que conocemos con el nombre de Arte de Amarna. Aunque en este momento Amarna todavía no ha sido fundada, al arte de este periodo del reinado de Agenaton se le conoce de manera general con este nombre. El Arte de Amarna, el estilo de Amarna, supone una liberación de las formas. Por un lado, la figura humana se intelectualiza y deviene más simbólica. En la fotografía de esta diapositiva podéis ver un retrato de Agenaton. El aspecto del rey ha sido a menudo interpretado en clave física, como si hubiera padecido alguna deformación o alguna enfermedad, mientras que debe ser interpretado claramente en clave simbólica, independientemente de que sea más o menos fácil comprender el simbolismo que subyace a estos retratos. En cuanto a la naturaleza y a lo cotidiano, devienen fundamentales en el arte de Amarna y sustituyen de alguna manera la mitología presente en la iconografía regia anterior y posterior al reinado de Agenaton. Pronto se producen los primeros cambios significativos en la política religiosa de Amenhotep IV. En primer lugar se procede a la sustitución de Amón por Aton como dios de estado. En segundo lugar se abandona la iconografía de Rearactes Aton como divinidad manifestada en un ser mitológico con forma de halcón o con forma humana y cabeza de halcón y se sustituye por la nueva iconografía del disco solar. En la fotografía de esta diapositiva podéis ver justamente esta nueva iconografía de Aton. En la parte central superior de la imagen podéis ver el disco solar del que emanan una serie de rayos acabados en manos algunas de las cuales sostienen el símbolo de la vida que queda inmediatamente delante de la nariz y la boca de los personajes implicados. A la izquierda tenéis al rey Amenhotep IV, a la derecha la reina Nefertiti y en brazos de uno y otra las dos hijas reales mayores, las dos princesas mayores. Y en tercer lugar se crea el llamado nombre didáctico o nombre dogmático de Aton, en concreto su primera forma, puesto que el nombre del dios Aton tuvo dos formas distintas a lo largo del reinado de Agenaton como tendremos ocasión de ver. En efecto, en tanto que rey de la creación y dios de estado, y a diferencia de lo que sucede con todas las demás divinidades egipcias, Aton recibe una titulatura real inscrita en dos cartuchos. Es lo que podéis ver en la fotografía de esta diapositiva. Se trata de un objeto que hoy se guarda en el museo egipcio de Turín. El nombre de Aton está inscrito en los dos cartuchos más grandes, los que quedan a la izquierda. Y dice así, primer cartucho, aquel que vive, re Aractes que se regocija en el horizonte, segundo cartucho, en su nombre de Shu, o sea luz, que es Aton o bien que emana de Aton, puesto que las dos traducciones son posibles. Este es pues el nombre de Aton en su primera forma. Y como podéis ver, se alude todavía a otras divinidades, aunque sea como manifestaciones del propio Aton. La primera de ellas es Re Aractes, que en el texto está escrito con el signo jerolífico del halcón con el disco solar en la cabeza. Y la segunda divinidad es Shu. A Shu ya lo conocimos en los vídeos de la segunda lección y dijimos que se trata del dios del aire. Es el dios que separa el cielo de la tierra y por tanto es el dios del aire, sí, pero también es el dios de la luz. Y es en este sentido que es evocado en este primer nombre de Aton. Puntualicemos ahora cuál es el sentido y el alcance de estos primeros cambios. En primer lugar, salvo Re Aractes y Shu, que hemos visto incluidos en la primera forma del nombre didáctico de Aton, desaparecen las demás manifestaciones del dios Sol, como Atum o Hepri. En segundo lugar, la manifestación del nuevo dios no es tanto el disco solar, como la luz que emana de él, que lo inunda todo y da la vida. En tercer lugar, Aton es único y no necesita compañera, como en cambio tienen muchos de los otros dioses, ni tiene enemigos que puedan perjudicarlo. Desaparece la mitología del viaje del sol por el inframundo y por el cielo y las divinidades y seres a ella asociados. En cuarto lugar, en la religión egipcia general, los dioses hablan con el rey para concederle sus beneficios y el rey dialoga con ellos de igual a igual. Al revés, Aton permanece silencioso. La comunicación va solo del dios al rey, que es su mediador ante la humanidad, y es de carácter intelectual, es una revelación, como tendremos ocasión de ver. Y en quinto y último lugar, al principio, Aton deviene el dios supremo, pero los demás dioses se mantienen. Después, poco a poco, estos van siendo eliminados, empezando por Osiris y los dioses de Ultratumba. Al principio del año 6 del reinado de Amenhotep IV, tiene lugar la fundación de Amarna, es decir, la fundación de la nueva capital, que en egipcio recibe el nombre de Agetaton, que significa el horizonte de Aton. En esta diapositiva podéis ver a la izquierda, el mapa con la localización de Amarna, de Agetaton, en pleno Egipto medio, y a la derecha el plano de la ciudad, en el que destaca el gran templo de Aton, que es ese gran recinto rectangular que se encuentra en el centro de la conurbación. El territorio de la ciudad de Amarna está delimitado por 14 estelas fronterizas, talladas en la roca a modo de capillas. Estas estelas consisten en una estela propiamente dicha y en una serie de estatuas de la familia real, talladas también en la roca, a lado y lado de la misma. En las fotografías de esta diapositiva podéis ver dos de estas estelas. La fotografía superior es más reciente, la fotografía inferior es más antigua y la estela puede verse en un estado de conservación mejor, más completo. Estas estelas son interesantes tanto por la lengua como por el contenido. En cuanto a la lengua, las estelas combinan el egipcio clásico y el neoegipcio. El neoegipcio se utiliza en concreto para los parlamentos del rey, es decir, para cuando hay discurso directo puesto en boca del rey. Y en cuanto al contenido, se nos habla en primer lugar de las razones de la elección del lugar. En efecto, la ciudad de Amarna surge, es construida en tierra virgen, en la cual no se ha rendido culto a ninguna otra divinidad. De esta manera está limpia de la influencia de cualquier otro culto o de cualquier otra divinidad. Y en segundo lugar también se alude a aspectos litúrgicos. Por el texto de las estelas podemos saber que el culto público de Aton es la principal actividad cotidiana del rey y de la corte. En Amarna se levantaron dos templos principales para el culto de Aton. El más importante es el gran templo de Aton, llamado la casa de Aton en Agetaton. Se trata de un gran recinto rectangular de casi 800 por 300 metros que podéis ver en la fotografía aérea en la parte inferior izquierda de esta diapositiva. En el centro de la diapositiva podéis ver la planta del mismo recinto. Si os fijáis, el recinto tiene dos áreas bien diferenciadas, una al oeste, es decir, en la parte inferior de esta planta y otra al este, es decir, en la parte superior de la misma. En el área oeste se levanta el llamado Gem Aton o Gempa Aton, un edificio rectangular muy alargado cuyo nombre significa Aton ha sido hallado. Este edificio consiste en una sala hipóstila que recibe el nombre de casa del regocijo, seguida de seis patios, los dos primeros más grandes y los otros cuatro más pequeños, que contenían unos 800 altares de piedra para ofrendas de pan. Al norte y al sur del Gem Aton se extendían dos áreas con más de 900 altares, en este caso de adobe cada una, también para ofrendas de pan. Tanto los altares del interior del Gem Aton como los de estas áreas exteriores eran altares a cielo abierto, como corresponde al culto a una divinidad solar. Fuera del recinto del templo, al sur de su mitad occidental, es decir, en el extremo inferior derecho de esta planta, podéis ver dos largas hileras de tiendas y una tercera hasta la mitad que corresponden a panaderías. Se trata de las panaderías donde se producía el pan destinado al culto a Aton en el gran templo. En cuanto a la mitad oriental del gran templo tenemos por un lado una estela circular, que tal vez evoca el benben de Heliópolis, que es como sabemos un símbolo solar por excelencia. Esta estela tenía un altar adosado inmediatamente al norte y también un matadero asociado, dentro del cual se han hallado, por ejemplo, las piedras donde se ataban los animales. Finalmente, en el extremo oriental del recinto tenemos el santuario o Santa Sanctorum. Dentro del santuario y al norte del mismo se han hallado asimismo altares para ofrendas de pan. El área al sur del santuario, en cambio, parece haber sido un área de residuos, porque en ella se han encontrado trozos de vasijas que indican libaciones y ofrendas de incienso, que también se harían dentro del santuario. En cuanto al segundo templo principal de Amarna, este es el llamado pequeño templo, que en egipcio recibía el nombre de morada de Aton y que podéis ver en la fotografía aérea de esta diapositiva. El pequeño templo de Amarna está situado al sur del gran templo y de la casa del rey, como podéis ver en el plano de esta misma diapositiva, y mientras que algunos autores han sostenido que podría tratarse de la capilla privada de culto para la familia real, otros piensan que más bien sería el templo funerario del mismo Agenaton. Contemporáneamente a la fundación de Amarna, el rey se cambia de nombre, deja de llamarse Amenhotep, que significa Amón está satisfecho, y pasa a llamarse Agenaton, que significa aquel que es efectivo o beneficioso para Aton, o bien manifestación luminosa de Aton, dependiendo de cómo se interprete. En la parte inferior de esta diapositiva tenéis los cartuchos con el nombre de Amenhotep a la izquierda y de Agenaton a la derecha. Poco a poco la reforma amarniana va avanzando. Pronto se suprimen todas las divinidades aparte de Aton, que queda como dios exclusivo, lo cual supone una ruptura con respecto a la historia religiosa egipcia anterior. Además se compone el gran himno a Aton al que está dedicada la segunda parte de este vídeo. La gran esposa real Nefertiti y las hijas del rey y de la reina participan del culto, y las historias de la mitología de los demás dioses son sustituidas ahora por las historias de la familia real. Hacia el año 9 de reinado de Agenaton tiene lugar el cambio del nombre didáctico de Aton, es decir, se crea la segunda forma de este nombre, tal como podéis ver en la fotografía de esta diapositiva. El nombre que está inscrito en estos dos cartuchos es ahora aquel que vive, el sol, dueño del horizonte, que se regocija en el horizonte en su nombre de luz que viene de Aton. Como podéis ver, Rearactes y Shu han desaparecido por completo. En la inscripción de los cartuchos ya no tenemos el signo jerolífico del halcón con el disco solar en la cabeza y el nombre de Shu ha sido sustituido por un término sinónimo que también significa luz. De esta manera ya no hay mención alguna a ninguna otra divinidad ni a ninguna otra manifestación de divinidad excepto Aton. A partir de este momento tiene lugar la persecución de Amón y de los demás dioses, pero esto acaba desembocando en el fin de Agenaton y de Amarna como veremos al final del vídeo. En cuanto a la doctrina de Amarna, muy probablemente esta respondió a la inspiración religiosa del propio Agenaton y fue elaboración teológica suya y de algunos de sus allegados más íntimos, entre ellos la reina Nefertiti. Las fuentes para el estudio de esta doctrina son básicamente los parlamentos del rey en las estelas fronterizas de Amarna, de las cuales ya hemos hablado, y los relieves y las inscripciones de las tumbas y pogeas de los cortesanos de Amarna, como Ai, que después sería rey tras el reinado de Tutankhamon. Las inscripciones consisten en himnos y oraciones dirigidos a Aton o conjuntamente a Aton y al rey. Los más importantes son el pequeño himno Aton, conservado en cinco tumbas amarnianas, y el gran himno Aton, esculpido en la tumba de Ai. El primero puede estar puesto tanto en boca del cortesano enterrado en la tumba como del rey, mientras que el segundo está puesto en boca de Ai. Y pasemos ya a leer y a comentar el gran himno Aton de Agenaton. Se haya esculpido, como ya hemos dicho, en la tumba de Ai, en concreto en su pared oeste, en trece columnas de texto que se leen de derecha a izquierda. A la derecha de esta diapositiva podéis ver la primera mitad de la primera columna de texto. La secuencia termina con los jerolíficos que sirven para escribir el nombre de la ciudad de Agetaton. En el texto os he marcado este final de secuencia con dos barras oblicuas en rojo. El texto se abre con el nombre didáctico de Aton, en concreto con la primera forma de este nombre, y con la titulatura abreviada de Agenaton y de Nefertiti. Dice así, adoración de aquel que vive, rear actes que se regocija en el horizonte, en su nombre de Shu que es Aton, que vive por siempre jamás, gran Aton viviente que está en el festival de sed. En efecto, puesto que Aton es rey, celebra festivales de sed, como los faraones. Señor de todo lo que Aton rodea, señor del cielo, señor de la tierra, señor de la casa de Aton en Agetaton, es decir, del gran templo de Aton en Amarna. Y del rey del alto y bajo Egipto que vive de Maat, señor de las dos tierras, Neferge Perure Wahen Re, el hijo de Re, que vive de Maat, señor de las apariciones, Agenaton, de larga vida, y de la gran esposa real, amada de él, señora de las dos tierras, Neferneferu Aton, Nefertiti, que viva y permanezca sana y joven por siempre jamás. En las dos fotografías de esta diapositiva podéis ver a la izquierda el texto del gran himno a Aton, esculpido en la tumba de Ai, y por debajo la representación del propio Ai y de su esposa en actitud de adoración. Y en la fotografía de la derecha el famoso busto de la reina Nefertiti que se guarda en el museo de Berlín. El texto continúa con los títulos y el nombre de Ai, que es quien recita el himno. Él dice, es decir, Ai, radiante te elevas en el horizonte del cielo, oh Aton que vives y has dado inicio a la vida. Cuando surges en el horizonte del oriente llenas toda la tierra con tus bellezas. Eres hermoso, grande, brillante, alto sobre todas las tierras, y tus rayos rodean las tierras hasta el límite de todo lo que has creado. Eres el sol y llegas hasta sus límites, es decir, hasta los límites de las tierras. Tú las sometes para el hijo que amas. Estás lejos, pero tus rayos están sobre la tierra. Estás ante los rostros de los seres, pero no se ven tus pasos, es decir, tu proceder. En esta parte del texto tenemos dos conceptos fundamentales. Por un lado, el de Dios omnipresente, que está en todo lo que ha creado. Y por otro lado, el de Dios lejano y cercano a la vez, incognoscible y de proceder inescrutable, pero que se manifiesta en los rayos y en la luz del sol. La luz es vista, por tanto, como la hierofanía, es decir, la manifestación de la divinidad. Cuando te pones en el horizonte del occidente, la tierra queda en la oscuridad, como si estuviera muerta. Los que duermen están en el aposento, cubiertas las cabezas. Un ojo no ve al otro, y si se robaran todas las cosas que están bajo sus cabezas, no se darían cuenta. Cada león sale de su madriguera. Todas las serpientes muerden, ya que la oscuridad es luz para ellas. La tierra permanece en silencio, mientras su creador reposa en su horizonte. Esto es todo lo que se dice de la noche en el himno a Aton. Como podéis ver, pues, desaparece por completo la mitología del viaje del sol por el mundo subterráneo, de los peligros con que se enfrenta su barca durante las horas nocturnas y de la topografía y los seres que pueblan el inframundo, temas característicos de la mayoría de los textos funerarios egipcios. Por la noche, el creador simplemente reposa. Por otra parte, los efectos de la falta de la luz del sol son naturales, no mitológicos, aunque las horas nocturnas son sentidas como inquietantes y como un paréntesis en el despliegue incesante de la vida propio del día. Podríamos decir que son sentidas como un apagón. Pero cuando la tierra se ilumina, resurges en el horizonte y resplandeces como Aton durante el día. Alejas la oscuridad y concedes tus rayos. Las dos tierras, es decir, las gentes de Egipto, están en fiesta, despiertas y puestas en pie. Si tú las has levantado es para que se laven el cuerpo, se pongan su ropa y sus brazos se alcen en adoración a tu surgir. Las gentes de la tierra entera hacen sus trabajos. Todos los animales están contentos con sus pastos. Los árboles y las hierbas crecen. Los pájaros vuelan de sus nidos. Sus alas están en adoración de tu ca. Todos los animales salvajes brincan sobre sus patas. Todos los que vuelan y se posan viven cuando tú los iluminas. Las barcas navegan río abajo y también río arriba porque todos los caminos se abren cuando apareces. Los peces en el río saltan hacia tu cara y tus rayos llegan hasta el fondo del mar. Aquí es interesante comparar este pasaje del himno con el salmo bíblico número 104, aunque hay que advertir que el monoteísmo de Agenaton y el monoteísmo bíblico conceptualmente no tienen nada que ver, de manera que los parecidos responden más a paralelismos o a motivos comunes propios de la creación literaria que a una transmisión directa, que por otra parte desde el punto de vista cronológico es imposible, puesto que los textos bíblicos fueron compuestos por lo menos 700 años más tarde. Tú que haces crecer el feto en las mujeres y creas la simiente en los hombres, que haces vivir al hijo en el vientre de su madre, que lo calmas para que no llore como nodriza desde que está en el vientre, que concedes el soplo de vida para hacer que viva todo lo que has creado, cuando él desciende del vientre para respirar el día de su nacimiento, tú abres bien su boca y le proporcionas su sustento. Cuando el polluelo está en el huevo y habla en la cáscara, tú le das el soplo de vida en su interior para hacer que viva. De nuevo tenemos aquí el misterio de la vida descrito en términos naturales más que mitológicos. La visión natural y no mitológica del mundo es propia de los monoteísmos por definición, puesto que el dios único es incompatible con los dioses y seres de la mitología. Cuán numerosas son tus obras que permanecen secretas a la mirada de los seres humanos. Oh dios único, fuera del cual no hay otro. Por deseo tuyo creaste la tierra cuando estabas solo, con los seres humanos, los rebaños, todos los animales salvajes y todo lo que está sobre la tierra, caminando sobre sus patas y lo que está en lo alto, volando con sus alas y los países extranjeros, Siria, Kush y la tierra de Egipto. Tú colocas a cada hombre en su lugar y le proporcionas su sustento. Cada uno tiene su alimento y la duración de su vida está contada. Las lenguas de los seres humanos están diversificadas en las palabras. Sus formas, es decir, sus rasgos físicos, igualmente. Sus pieles están diferenciadas porque tú has diferenciado los pueblos extranjeros. Tenemos aquí una serie de conceptos fundamentales. El primero de ellos es el de la unicidad y exclusividad de Dios. La exclusividad de la divinidad es precisamente la novedad radical del pensamiento de Agenaton y lo que supone una ruptura con el pensamiento religioso egipcio anterior y el posterior. Por otra parte, se dice que Dios crea la naturaleza, pero es distinto de ella. Hay pues una separación de Dios y la naturaleza, de manera que desaparece la inmanencia divina, es decir, la identificación entre lo divino y lo natural. Y en tercer lugar, se habla de la diversidad de criaturas, de naciones, de lenguas y de razas y se introduce el concepto de ecumenicismo, es decir, de universalismo y el replanteamiento de la relación con el otro, que ahora no es visto ya como un enemigo que hay que abatir, sino como otra realidad querida y por tanto creada por Dios. Es del mundo inferior de donde tú haces venir la inundación y la conduces hacia donde deseas para hacer vivir al pueblo de Egipto, puesto que lo has creado para ti. Oh Señor de todos ellos, que te fatigas por ellos. Oh Señor de todas las tierras, que te alzas para ellos. Oh Aton del día, grande de gloria. Todos los lejanos países extranjeros, tú actúas para que ellos vivan. Si has colocado una inundación en el cielo, aquí se refiere a la lluvia, que desciende para ellos y hace olas sobre las montañas como si fuera el mar, es para regar sus campos en sus aldeas. Qué benéficos son tus designios, oh Señor de la eternidad. La inundación en el cielo es para los pueblos extranjeros y para los animales salvajes de todos los desiertos que andan sobre sus patas, mientras que la inundación del Nilo viene del mundo inferior para la tierra amada, es decir, para Egipto. Aquí tenemos de nuevo el concepto del universalismo. Como Dios creador de todo y de todos, Aton ha previsto dos inundaciones, puesto que la inundación es la fuente de vida por excelencia para un egipcio. Una para Egipto y otra para los demás pueblos. Tus rayos alimentan todos los campos. Cuando brillas, ellos viven y dan sus frutos para ti. Si haces que se sucedan las estaciones, es para hacer crecer todo lo que has creado. El invierno para refrescar y el calor para que se te saboree. Si has creado el cielo lejano, es para brillar en él y para ver todo lo que has creado. Tú que eres único y brillas en tu forma de Aton que vive, que apareces y resplandeces, que te alejas y te acercas. Es a partir de ti como creas millones de formas, puesto que eres único. Las ciudades y las aldeas, los caminos y el río. Todos los ojos te ven a su nivel, porque tú eres Aton del día sobre la tierra. En este pasaje se nos habla del sentido de la creación. Todo responde a un designio preconcebido, o sea, a la voluntad de Dios. La voluntad de la divinidad es otro de los conceptos fundamentales de los monoteísmos. También se nos habla de la unicidad de Dios, se insiste en este concepto. Toda la creación emana directamente del Dios único, y no de sucesivas generaciones de dioses. La exclusividad de la divinidad, su carácter intelectual y lejano, la persecución de los demás dioses, y en especial de Amón, que enemistó a Agenaton con el poderoso clero de esta divinidad, y de Osiris, que lo enemistó con el pueblo, y la noción de revelación de Aton a Agenaton y de Agenaton a la humanidad, todos estos conceptos eran inasumibles para los egipcios, y esto conllevó el final de la época de Amarna y la desaparición de la religión de Agenaton. Pero cedamos la palabra ya para terminar a Eric Hornung, cuyo libro, El uno y los múltiples, os recomiendo muy vivamente que leáis. La naturaleza de Aton, dice Hornung, no se revela por imágenes míticas, sino sólo gracias al esfuerzo y la penetración mentales, y no a cualquiera, sino sólo a Agenaton y a aquellos que él instruye. No hay ningún otro que te conozca, subraya Agenaton en el gran himno a Aton. Aton, que se ha retirado a lo impenetrable, necesita un mediador para ser accesible a los humanos. Así, la nueva fe podría reducirse a la fórmula, no hay más dios que Aton y Agenaton es su profeta. Pero eso es contrario a toda lógica existente hasta aquel momento. Antes de Agenaton, la exaltación privilegiada de un dios nunca había perjudicado la existencia de los otros dioses. El uno y los múltiples habían sido tratados como afirmaciones complementarias que no se excluían mutuamente. Pero ahora se excluyen uno al otro, y nos encontramos con la formulación de una lógica nueva. El salto de pensamiento que se puede constatar aquí quedó para Egipto en un paréntesis y no superó el reinado de Agenaton. El primer paso consistió en confirmar a los otros dioses en sus derechos y en restituir así la complementariedad de Dios y los dioses. El egipcio no estaba dispuesto a renunciar a la multitud de formas y a la polivalencia de la naturaleza divina por venerar al uno. Sobre Amarna, sobre la religión de Amarna y el himno a Atom de Agenaton, podéis consultar las siguientes referencias bibliográficas y webgráficas.